Chicos, chicas, a todos, yo soy Cornelis de Estados y esto aquí es Minecraft, nos encontramos a día de bloques musicales y que quiere decir eso, que yo os voy a poner música con bloques musicales de acuerdo, hecha en Minecraft evidentemente y vosotros tendréis una semana para adivinarla de acuerdo, tendréis que poner el título exacto ese título exacto, yo una semana después lo copiaré y lo pegaré en el título de Minecraft, de acuerdo, así que venga, muchísima suerte a todos, a ver quién es capaz de adivinarlo y como siempre decís, música difícil, música fácil, lo que voy a hacer es un día música difícil y otro día diferente, música fácil, de acuerdo, dicho esto, vamos con ello Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video